Quedarse sin palabras limpia la luz es esencial Y si tus manos abren el camino no te alejes Toma mi mano y vamos hacia el sol de los dos De una vez tú ves que estoy anclado allí No pienses que no somos como ves, no pienses más Se ve todo tan claro desde allí Es mi portal Entre esas nubes Magritte puedo ver Cómo es que sos sin pestañear No ves que estoy pensando en ti Lo sé Algo tengo que ceder Y allí todo vuelve a suceder No sé Y por qué tengo que saber Dejé todo allí antes de volver No te preocupes más por lo que ves No estoy aquí Andando otro camino volveré Siempre hasta vos No es la ciudad es todo lo que al fin Ni vos ni yo sabemos bien Lo sé Es lo que falta descubrir Lo sé Algo tengo que ceder Y allí todo vuelve a suceder No sé Y por qué tengo que saber Dejé todo allí antes de volver Ni vos ni yo sabemos bien Qué es lo que falta descubrir Qué es lo que falta descubrir